Esa es policía, mi gente. ¡Ay, Giovanni de Zaybate! ¡Pao Motor, mi gente! La carretera de San Francisco. San Francisco en agua con los teléfonos de 09. 244-2311. Ahí está, Pao Motor. Ahí sí. Y Albert Paula, la voz que agariza la bachata con su nuevo tema. ¡Uy! Ahí está Albert Paula, mi gente. Albert Paula. Sí, que está Francisco de la Vida. Sí, que sigan un YouTube, mi gente. Incluso la pasión. ¡Ah, ah, 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 ah! Sí. 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 Y es Kрыma. Gracias por ver el video. 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 Gracias.